Bueno, como santiaguero estoy feliz, contento, porque una dama de la dimensión de la licenciada Raquel Peña, directora administrativa de la Pucamayma, hijo de una familia distinguida de aquí, de Santiago, es un gran aporte. Enhorabuena, Luisa Binader escogió una excelente compañera de boleta, una digna representación de la mujer dominicana, de la mujer sibaeña, pero sobre todo de la mujer santiaguera. Hoy el PRM Santiago está de júbilo. De verdad que es un gran honor para nosotros que esa dama santiaguera, la licenciada Raquel Peña, una señora que se ha dedicado a la parte educativa de la ciudad, en una prestidiosa universidad de aquí de Santiago, pues haya aceptado ese tan alto honor y no haya distinguido a nosotros. Contento, felices, todos los PRMistas de la decisión de Luisa Binader. Con relación a las elecciones de próximo domingo, ¿ustedes no tienen ningún temor? No, no hay temor. El PRM está listo, hemos formado nuestros delegados, nuestros encargados de recintos, toda la logística está montada. Hoy el PRM tiene muchos más recursos humanos y muchos más recursos económicos. El colapso de las elecciones del 15 de febrero generada por el Partido de la Liberación Dominicana han despertado mucho mayor interés y hemos visto que estas serán unas elecciones históricas. El PLD ha estado contando con el nivel de atención y estamos convencidos que lo que ocurrió el domingo 15 de febrero despertó el fervor, el amor a la patria, el patriotismo y la juventud que había visto que la democracia estaba en peligro saldrá de manera masiva a votar por los candidatos del cambio. Aquí en Santiago no hay dudas de que Ulises Rodríguez será el próximo alcalde de la ciudad. No hay temor. Ulises Rodríguez ganará de manera cómoda la alcaldía del Santiago por el maltrato, por la falta de inversión, por la transparencia. Además, el PRM es un partido que está fuerte, sólido y consolidado para sacar del Ayuntamiento de Santiago al abusador que ha maltratado a esta ciudadanía, a este pueblo noble y trabajador. ¿Cierre de campaña tienen? Tenemos un cierre de campaña el jueves. Ya en las próximas horas estaremos anunciando dónde vamos a materializar esa gran actividad, donde estará Héctor Acosta, El Torito, Bonnie Cepeda y varios artistas amenizando una gran actividad aquí en Santiago. Gracias, Andrés.